Música Dívora, has perdido el veneno mortal y preciso Has dejado la marca de tu mordedura En el justo lugar en que más te quería Dívora, como toda serpiente arrastraste el silencio Y al final la traición ha golpeado mi espalda Yo te juro confiado que no lo esperaba Dívora te irás en busca de otro al que lastimar Antes de marchar, fíjate en la marca Que me dejarás, que no se borrará Devuélveme aunque sea el viejo sueño De andar bajo la lluvia y no pensar Devuélveme las horas compartidas Y mi corazón sin vida Que ya no te servirá Música Dívora, como puedes golpear a quien más te ha querido Como puedes dejar a tu víctima herida Sin siquiera una mísera luz en el alma Dejarás atrás toda una promesa Sin pensarlo más Sin pensarlo más Sobreviviré Para verte un día Como has de pagar No podrás escapar Devuélveme aunque sea el viejo sueño De andar bajo la lluvia y no pensar Devuélveme las horas compartidas Y mi corazón sin vida Que ya no te servirá Música 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 Música